30 pesos voy a colar el FEPA mañana acá necesita más riesgo más riesgo más riesgo habla con una casa ahí te cuento por menor todavía pero antes que enamores a mi mamá estaba con otra no le quería porque no tenía plata la novia no quería y lo que hacían conversas de un pueblo a otro pueblo yo me di cuenta no hay que estar enamorado a los 15 días yo de joven yo realmente pensaba a otras señoritas pero a los finales ni siquiera hemos conversado nada un día para otro como dice un destino ella tiene que estar de acuerdo y yo tiene que estar de acuerdo y uno se casa sin haber estado enamorado con lo que uno ha asegurado con otra señorita y no se casa guau puede estar el novio y no se casa la bolsa que se ha pegado sin mucho trámite tribuna era menos bonito si claro si tía por favor entonces ¿por qué lo hizo? ¿cómo así se decidió hacerlo? yo de joven realmente yo el pensamiento era que todas las mujeres son iguales no creo que dependería de uno que haya buena comprensión porque queremos dejar de decir igual si me entiende bueno hay que trabajar juntos una foto una foto con la tía guau ahí está es su especialidad la tía Isabel te ayudo si ella completita no se vaya a ir no se vaya a mover chavi ¿cómo te haces?